Música 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 Ok amor, ahorita llego Que pedo La verga Ayu no ready To start the polo You always start in the house And you welcome dad Ta bueno male verdo Unos Oh se pelona Muy bien muy bien Creo que aquí Dejare la primera parte Música Suscríbanse Den like si les gusto No se Y se va a poner bueno Bye ¡Qué pedo! Aquí es la segunda parte. No sé qué chingos estoy haciendo aquí. No sé cómo todo cambió. De una casa hermosa. ¿Dónde es madre en un helicóptero? Con mi camarada. David. Mi camarada David. ¡David! ¡Uh! Voy a la corte en el edificio, en frente del hospital, para tomar una posición de sniping. Evaluate la situación y esperen a otras órdenes. Prologan. ¡Ah! Tenemos... no sé qué chingos. No le voy a usar tu cuando dice como la chingos. No me voy a matar. ¡Oh, soy yo ese! No era pelón. Ah, acabó el tráfico. ¡Oh sí! ¡Quiero matar perras! Al parecer, tienen un trabajo honrado. Rendanda. Rendanda. ¡No rusquen! ¡No puedo irme! ¡Sí! ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir para dónde chingar más quién? Sabes que ya me tienes hasta la verga. ¿Y cómo hago el...? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿A quién tengo que matar? Ok, alguien hizo un desmadre. Porqué no? Vamos a agarrar la tocón Una buena posición para un francotirador ¡Boom! ¡Hecho! ¡Oh, mierda! ¡Me equivoqué! ¡Salta como un m***a! Ok, si caguelas ¿Ah, sí? No saben con quiénes están hablando, ¿verdad? ¡Déjala a tu m***a al f***! ¡Vengan, vengan! ¿Qué, güey? ¿Qué te crees tú? ¡Que venga, car! ¡Ah, mierda, morir! Ok, estoy 100% seguro de que esa no era la misión y que lo hice mal. Tienen que admitir que matan a muchos policías, pinches pendejos. Eso sí, los preparan. No quieren que nos ayuden. No valen, verga. No valen, verga. A ver, ¿cuáles son mis objetivos? Aquí no viene objetivos o algo así. ¡Chingado, hombre! ¡Chingado, hombre! Sonó como un perro pendejo. Entonces, ellos querían que matara a alguien. ¿Pero a quién? ¡Vengan, vengan, vengan! ¡Vengan, vengan, vengan, vengan! ¡No lo vean a nadie! ¡Chau, time! Oh, sí. Vamos a eso. Ok, estoy convencido de que el audio está un poquito alto. No, game. Play. Ok. Ok. Ok, ok. Esta vez lo vamos a hacer bien. No sé qué tengo que hacer, pero lo voy a hacer bien. Me esperaré a que llegue alguien, no sé. Ok. Ya estamos. Al parecer, estoy con los policías. Evidentemente. Pero me dijeron. Se está volviendo loco. Está pendejo este vato. ¡Chingado, hombre! Siempre está bien pendejo, güey. ¡No mames! Y, pues... Pues... Y, pues... Estoy confundido. No sé. Vamos a echarnos hasta acá. ¿Qué es eso? Oigo, un helicóptero. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ahora qué mierda se supone que tengo que hacer? A ver, explíquemelo. ¿Qué pasa si mato a esa pendejo? Es que el chilo no sé qué hacer. Estoy perdiendo valioso tiempo porque a mí no sabía ver qué hacer aquí. Alberga, alberga, alberga. Dijeron, tiene que parecer que fue accidental. Yo no sabía que este ojo tenía una parte así de historia, así como... De policía, no sé. La verdad no sabía. La verdad no sabía. Pero, pues, ¿qué se le puede hacer? ¿Quién tengo que matar, carajo? ¿A quién, puta madre? ¿A quién? ¿Sabes qué? Sparkour Time. Ay, cabrón. Oh, se está a tono en el paso de una nalga, güey. Se pueden echarnos un carro. Mi abuela que no hay nadie. Sí, mi abuela que no hay nadie. Sí, mi abuela. Hospital. Doctor's Hospital. Ah, creo que ya sé dónde está el hospital. Ok, vamos. Vamos en chinga. No, vamos con una soda. Ok, en chinga. Los dos juegos ya no las hacen como antes. No, no quiero esa. No, no. No, no. Simple. Vamos hasta arriba. Mmm, ¿qué es esto? Eh, qué pedro. Me voy a estar asustando, cabrón. Me voy a estar asustando, me voy a estar asustando miedo. Eh, la casa da un chingo de miedo y esto no da nada. Ya desperdicé todo mi tiempo, güey. Todo mi motherfucking time. Ok, supongamos que el hospital chingado. Todos los 10 son blancos. ¿Dónde está el puto hospital, güey? ¿Dónde está el signo enorme de una cruz roja o no sé? Capaz que tengo que apuntar y no sé ni cómo apuntar. ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer otra vez? Ah, lámpara. Z, aunque la Z. ¿Eh? ¿Por qué la Z? ¿Qué chingados tengo que...? A ver, hospital. 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 ¿Doctor's Hospital? No entiendo. Esa pinche canción ya me cago el palo. Se volvió loco el pendejo. No entiendo si me dejaron aquí, pero es que tengo que ir a otro lugar. ¿Sabes qué? A la verga, güey. ¡Bam! ¡Egg Shot! ¡Gag Shot! La verdad, ya no puedo con la vida. ¿Por qué no me explican qué hacer? Ok, vamos a hacerlo de nuevo. Pude haber hecho esto de hace mucho. Pendejo. Ok, ¿qué tengo que hacer? A ver, objetivos, objetivos, por favor. Oh, otra vez el video cagón. Ok, ahorita regreso. Ok, al parecer ya encontré qué hay que hacer. El pendejo con el que estaba hablando de mí me dijo las instrucciones. Ah, este es el hospital. Ok, tengo que irme aquí. ¡Ay, mi amigo! ¡Suscríbete a ti a matar a los m*****! ¿Sato no soy yo? Bueno, no importa. ¿Qué carajo está pasando aquí? ¿Qué mierda está pasando aquí? ¡Ay, pendejo me asustó! ¡Rápido, vale, ca-mada, f*****! ¡Ober, nalga, güey! ¿Qué te traes tú, pinche chino? ¿No quieres valiar, verdad, pendejo? ¿Me quieres valiar? ¡Ay, creo que no voy a alcanzar a ese video por toda la pérdida de tiempo! ¡Ah, pero voy a dejar esta puerta aquí! ¡Que les gustó den like y eso y... ¡Bye! ¡özes hermosa!